Pues vamos a las calles amigos y amigas. Vamos, no podemos dormirnos. Si destruyen el triunfo popular del 2022, tendremos tres generaciones más por delante, como las de los arcadios en 100 años de soledad, sumidas en la violencia, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros viñetos, y eso no se merece Colombia. A ustedes, generales, la orden del presidente constitucional de Colombia es no apuntar las armas contra el pueblo. Como dijera Bolívar, el fundador de esta patria, soldado que levante el arma contra un poblador del pueblo, soldado maldito, porque ensucia el uniforme. El ejército y la fuerza pública, ahí es la orden del único presidente constitucional hoy de Colombia. Y es una orden de su comandante en jefe es no apuntar las armas contra el pueblo. Que el pueblo se manifieste, como decía el Salvador allá, Allende, que se abran las grandes alamedas a las multitudes. Hoy necesitamos multitudes, tanto de los que votaron por Petro como de los que no votaron, porque se trata de defender el principio democrático de la decisión popular y no oligárquica. Que los que incluso no fueron a las urnas salgan hoy, porque se está definiendo si las próximas generaciones de Colombia, incluida la presente y la de nuestros hijos, termina cegada y consumida por la violencia eterna, cuando debería vivir de la ilusión de la plenitud de uno de los países más hermosos de la tierra, Colombia, a la que ningún colombiano y colombiana tuviera la necesidad de dejar, porque está dejando un paraíso que está en su corazón, un paraíso que nos podría dar todo como sociedad, pero que no nos lo puede dar porque una ínfula de pequeños hombres enriquecidos, herederos de los esclavistas, oligarcas, decidió y creyó que podían dominar a Colombia por heredad, por derecho herencial. Y una democracia no tiene heredores, una democracia es plebeya, en una democracia gobiernan quienes trabajan, quienes luchan, quienes tienen una causa, quienes tienen principios, quienes no desean enriquecerse, sino servir a la humanidad y servir a Colombia y servir a su pueblo. Con ustedes tendremos el poder comunicacional. No repitan lo que dice el presidente, critíquenlo, critíquenlo, pero no permitan que silencien al pueblo, no permitan que silencie su voz de las urnas, su voto, no permitan de nuevo una manipulación histórica, con puñalada trapera e incluida, hecha desde escritorios y desde corbatas y trajes de paño, que eso sí les gusta llevar, pero con la codicia en el corazón, con la perfidia en el corazón, perfidia que no borra el buen vestir, ni la corbata, ni el escritorio, porque esa perfidia acaba con la República de Colombia, con la idea de una nación y nosotros no lo vamos a permitir. No pasarán, hasta el último segundo de mi vida, no pasarán. Colombia es del pueblo y la comunicación es de ustedes. Así que hablamos, los días de la historia que se van a contar aquí en adelante en estos días, porque en estos días un pueblo decidió no arrodillarse, no amilanarse, no atemorizarse, sino salió a defender. Como un pueblo bravo, como el pueblo el pueblo que destruyó a los españoles en estas tierras.